La Policía Nacional ha detenido a un individuo de 36 años por robar y atropellar a una mujer en el polígono del Sepes. Los hechos ocurrieron durante la pasada madrugada del 13 de septiembre. Unos agentes de Paisano observaron un turismo circulando a gran velocidad en sentido prohibido, realizando giros bruscos e incluso subiéndose a la acera. Una vez alcanzado, un testigo comunicó a los agentes que el individuo había robado a una mujer joven, la había atropellado y la había dejado en el suelo en la calle Gardenia. Los policías se trasladaron al lugar comprobando que había una mujer malherida y semi-consciente que sangraba abundantemente por la cabeza y en otras partes del cuerpo. Tres testigos que se encontraban en la zona manifestaron que el conductor circulaba a gran velocidad con la mujer magullada sobre el capó. A pesar de los gritos de auxilio para que parase, el conductor hizo caso omiso y tras realizar bruscas maniobras, consiguió finalmente lanzar a la joven del vehículo golpeándose esta contra el suelo y dándose el agresor a la fuga en su coche. Una vez en dependencias policiales, se pudo comprobar que el detenido cuenta con ocho antecedentes, siendo los tres últimos por reclamación judicial delito contra la seguridad del tráfico y robo con violencia e intimidación.